Buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 19. Leeré el primer verso. Con vestiduras blancas van, ya libres de tribulación, cantando himnos de loor a Dios, supremo amor. Son los de limpio corazón que alcanzaron bendición, y junto al trono blanco están con gozo eternal. Himno número 19. Amén. 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 inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré porque sólo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Oremos por esta congregación primero en silencio. Después diremos juntos el Padre nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimente los afectos hambrientos. Y perdónanos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito. Todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno número ochenta y ocho. Oh espíritu, amor, quiero gracia expresar. Quiero con amor curar. Y tu vida revelar. Con valor y humildad, quiero al Cristo enunciar. Himno número ochenta y ocho. Amén. 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 Solo tú, Señor La paz me puede estar Cerca de ti, Señor Yo quiero estar Pasos, inciertos Dos, el sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Hipnos de gratitud Alegre cantaré Y fiel a ti, Señor Siempre seré Día feliz Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabara Tu santo nombre allí Mi alma goza Cerca de ti Cerca de ti Amigos Estos constituyen Estos constituyen Nuestro sermón Las escrituras canónicas Juntamente con la palabra De nuestro libro de texto Que corrobora y explica Los textos bíblicos En su significado espiritual Y su aplicación Y su aplicación a todos los tiempos Pasado Presente Y futuro Constituyen Un sermón Inseparable De la verdad No contaminado Ni restringido Por hipótesis Humanas Y divinamente Autorizado El sermón El sermón de hoy Se encuentra En la página 20 Del cuaderno trimestral De la ciencia cristiana El tema es Espíritu El texto audio es De segunda a los corintios Donde está el espíritu del Señor Allí hay libertad La lectura alternada Es de romanos Y gálatas El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos De Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Porque el anhelo Ardiente De la creación Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados ¿Qué pues? Diremos a esto Si Dios Es por nosotros ¿Quién Contra nosotros? Estad pues Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estáis Otra vez Sujetos Al yugo De esclavitud Nosotros Nosotros Por el Espíritu Aguardamos Por fe La esperanza De la justicia Porque vosotros Hermanos A libertad Fuisteis Llamados El fruto El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Leeré de la Biblia Juan Dios es Espíritu Y los que le adoren En Espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Salmos Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí Vuelveme El gozo De tu salvación Y Espíritu Noble Me sustente Ezequiel Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Pondré dentro De vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Habitaréis En la tierra Que di a vuestros Padres Y vosotros Me seréis Por pueblo Y yo seré A vosotros Por Dios Leeré de la ciencia Y salud Con la llave De las escrituras Por Mary Baker Eddy El espíritu El espíritu No está separado De Dios El espíritu Es Dios Puesto que el espíritu Es Dios No hay más Que un único Espíritu Pues no puede haber Sino un único Infinito Y por lo tanto Un único Dios No hay ni muchos Espíritus Ni muchos Dioses El punto De partida De la ciencia Divina Es que Dios El espíritu Es todo En todo Y que no hay Otro Poder Ni otra Mente Que Dios Es amor Y por lo tanto Es el principio Divino La verdadera Comprensión De Dios Es espiritual Roba la victoria Al sepulcro Destruye La falsa Evidencia Que desorienta El pensamiento Y señala Hacia otros Dioses U otros Así llamados Poderes Tales Como la materia La enfermedad El pecado Y la muerte Como superiores O contrarios Al único Espíritu Adoramos Espiritualmente Solo cuando Dejamos De adorar Materialmente Aprendamos De lo real Y eterno Y preparémonos Para el reino Del espíritu El reino De los cielos El reino Y gobierno De la armonía Universal Que no puede Perderse Ni permanecer Invisible Para siempre Salmos Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Que es el hombre Para que tengas De él memoria Y el hijo Del hombre Para que lo visites Le hiciste señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo De sus pies A los romanos A los romanos Los que son De la carne Piensan En las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Es vida Y paz Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Mas vosotros No vivís Según la carne Sino Según el espíritu Si es que El espíritu De Dios Mora En vosotros Primera Los corintios Y nosotros No hemos recibido El espíritu Del mundo Sino el espíritu Que proviene De Dios Para que Cercamos Lo que Dios Nos ha concedido En la ciencia El hombre Es linaje Del espíritu Lo bello Lo bueno Y lo puro Constituyen Su ascendencia Su origen No está Como el De los mortales En el instinto Bruto Ni pasa Él Por condiciones Materiales Antes de Alcanzar La inteligencia El espíritu Es su fuente Primitiva Y última Del ser Dios Es su padre Y la vida Es la ley De su ser Puesto que Dios Es sustancia Y el hombre Es la imagen Y semejanza Divina El hombre Debiera Desear Y en realidad Posee Solo La sustancia Del bien La sustancia Del espíritu No de la materia El hombre Es tributario De Dios El espíritu Y de nada Más El ser De Dios Es infinitud Libertad Armonía Y felicidad Sin límites Donde está El espíritu Del señor Allí Hay libertad Sintamos La energía Divina Del espíritu Que nos Lleva A renovación De vida Y no Reconoce Ningún Poder Mortal Ni material Como capaz De destruir Recosijémonos De que Estamos Sometidos A las Divinas Autoridades Que hay Tal Es la Ciencia Verdadera Del ser Isaías Saldrá Una vara Del tronco De Isaí Y un Vástago Retoñará De sus Raíces Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Y le hará Entender Diligente En el temor De Jehová No juzgará Según la vista De sus ojos Ni arguirá Por lo que Oigan Sus oídos Lucas Jesús Volvió En el poder Del espíritu A Galilea Y se difundió Su fama Por toda La tierra De alrededor Y enseñaban En las sinagogas De ellos Y era glorificado Por todos Mateo Entonces Fue traído A él Un endemoniado Ciego Y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego Y mudo Veía Y hablaba Y toda la gente Que estaba Atónita Y decía ¿Será este Aquel hijo De David? Mas los fariseos Al oírlo Decían Este no echa Fuera los demonios Sino por Belzebú Príncipe De los demonios Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí Mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí Misma No Permanecerá Y si Satanás Echa fuera Satanás Contra sí Mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Y si Yo echo Fuera los demonios Por Belzebú ¿Por quién Los echan Vuestros hijos? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si Yo por el Espíritu de Dios Echo fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Porque ¿Cómo puede Alguno Entrar en la Casa del Hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata Y entonces Podrá saquear Su casa? El Cristo La verdad Fue demostrado Por medio De Jesús Para comprobar El poder Del Espíritu Sobre la carne Para mostrar Que la verdad Se manifiesta En sus efectos Sobre la mente Y el cuerpo Humanos Sanando la enfermedad Y destruyendo El pecado Cristo Jesús Rechazó El error Que pretendía Imponer Castigos Por las transgresiones De las leyes físicas De la salud Él Anuló Las supuestas Leyes De la materia Opuestas A las armonías Del espíritu Carentes De autoridad Divina Y que tienen Solo la aprobación Humana Como su sanción Nuestro maestro Preguntó ¿Cómo puede Alguno Entrar en la Casa del Hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata? En otras En otras Palabras ¿Cómo puedo Sanar el cuerpo Sin empezar Con la Así llamada Mente Mortal Que controla Directamente El cuerpo Una vez Destruida La enfermedad En esta Así llamada Mente El temor A la enfermedad Desaparece Y por Consiguiente La enfermedad Es sanada Por completo La mente Mortal Es el hombre Fuerte Que tiene que Ser dominado Antes Que su Influencia Sobre la Salud Y la Moral Pueda Ser eliminada Vencido Este error Podemos Despojar Al hombre Fuerte De sus Bienes A saber El pecado Y la Enfermedad Tenemos Que darnos Cuenta De la Capacidad Del poder Mental De Contrarrestar Los conceptos Humanos Erróneos Y Reemplazarlos Con la Vida Que es Espiritual No Material Jesús Sabía Que el Espíritu Es el Que da Vida La Carne Para nada Aprovecha El Hombre Camina En la Dirección Hacia La Que Mira Y Donde Este Su Tesoro Allí Estará También Su Corazón Si Nuestras Esperanzas Y Afectos Son Espirituales Vienen De Lo Alto No De Abajo Y Dan Como Antaño Los Frutos Del Espíritu Lucas Vino Un Varón Llamado Jairo Que Era Principal De La Sinagoga Y Postrándose A Los Pies De Jesús Le Rogaba Que Entrase En Su Casa Porque Tenía Una Hija Única Como De Doce Años Que Se Estaba Muriendo Y Mientras Iba La Multitud Le Oprimía Estaba Hablando Aún Cuando Vino Uno De La Casa Del Principal De La Sinagoga A Decirle Tu Hija Muerto No Molestes Más Al Maestro Oyéndolo Jesús Le Respondió No Temas Crees Solamente Y Serás Salva Entrando En La Casa No Dejó Entrar A Nadie Consigo Sino A Pedro A Jacobo A Juan Y Al Padre Y A La Madre De La Niña Y Lloraban Todos Y Hacían Lamentación Por Ella Pero Él Dijo No Lloréis No Está Muerta Sino Que Duerme Y Se Burlaban De Él Sabiendo Que Estaba Muerta Mas Él Tomándola De La Mano Clamó Diciendo Muchacha Levántate Entonces Su Espíritu Volvió E Inmediatamente Se Levantó Y Él Mandó Que Se Le Diese De Comer Las Escrituras Nos Informan Que Todas Las Cosas Son Posibles Para Dios Todo Lo Bueno Es Posible Para El Espíritu Pero Nuestras Teorías Prevalecientes Prácticamente Niegan Esto Y Hacen Posible La Curación Solo Por Medio De La Materia Estas Teorías Tienen Que Ser Falsas Pues Las Escrituras Son Verdaderas Jesús Anduvo Sobre Las Olas Alimentó A Las Multitudes Sanó A Los Enfermos Y Resucitó A Los Muertos En Directa Oposición A Las Leyes Materiales Sus Actos Eran La Demostración De La Ciencia Venciendo Las Falsas Pretensiones Del Sentido O Ley Materiales El Milagro De Para El Amor Jesús Demostró La Incapacidad De La Corporalidad Así Como La Capacidad Infinita Del Espíritu Ayudando Así Al Sentido Humano Que Hierra A Huir De Sus Propias Convicciones Y A Buscar Seguridad En La Ciencia Divina La Razón Bien Dirigida Sirve Para Corregir Los Errores Del Sentido Corporal Pero El Pecado La Enfermedad Y La Muerte Parecerán Reales Así Como Las Experiencias Del Sueño Mientras Dormimos Parecen Reales Hasta Que La Ciencia De La Armonía Eterna Del Hombre Quebrante Esas Ilusiones Con La Inquebrantable Realidad Del Ser Científico Para Prevenir La Enfermedad O Para Curarla El Poder De La Verdad Del Espíritu Divino Tiene Que Romper El Sueño De Los Sentidos Materiales Insiste Mentalmente En Que La Armonía Es La Realidad Y Que La Enfermedad Es Un Sueño Temporal Percibe La Presencia De La Salud Y La Realidad Del Ser Armonioso Hasta Que El Cuerpo Corresponda Con Las Condiciones Normales De La Salud Y La Armonía Si Se Trata De Un Niño Pequeño O Un Bebé Es Necesario Enfrentar El Caso Principalmente Por Medio Del Pensamiento De Los Padres Silenciosamente O En Forma Audible Sobre La Base Antes Mencionada En La Ciencia Cristiana Mantén Mantén Verdades De La Ciencia Cristiana Que El Espíritu Es Dios Y Por Lo Tanto No Puede Estar Enfermo Que Lo Que Se Denomina Materia No Puede Estar Enferma Que Toda Causalidad Es La Mente Obrando Por Medio De La Ley Espiritual Luego Mantén Tu Posición Con La Firme Comprensión De La Verdad Y El Amor Y Triunfarás Si El Espíritu O El Poder Del Amor Divino Dan Testimonio De La Verdad Este Es El Ultimatum El Modo Científico Y La Curación Es Instantánea Hechos Un Ángel Del Señor Habló A Felipe Diciendo Levántate Y Ve Hacia Al Sur Por El Camino Que Desciende De Jerusalén A Gaza El Cual Es Desierto Entonces Él Se Levantó Y Fue Y Sucedió Que Un Etiope Único Funcionario De Cándase Reina De Los Etiopes El Cual Estaba Sobre Todos Sus Tesoros Y Había Venido A Jerusalén Para Adorar Volvía Sentado En Su Carro Y Leyendo Al Profeta Isaías Y El Espíritu Dijo A Felipe Acércate Y Júntate A Ese Carro Acudiendo Felipe Le oyó Que Leía Al Profeta Isaías Y Dijo Pero ¿Entiendes Lo Que Lees? Él Dijo Y Cómo Podré Si Alguno No Me Enseñare Y Rogó A Felipe Que Subiese Y Se Sentara Con Él Entonces Felipe Abriendo Su Boca Y Comenzando Desde Esta Escritura Le Anunció El Evangelio De Jesús Y Yendo Por El Camino Llegaron A Cierta Agua Y Dijo El Eunuco Aquí Hay Agua ¿Qué Impide Que Yo Sea Bautizado? Felipe Dijo Si Crees De Todo Corazón Bien Puedes Y Respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Y Mandó Para Parar El Carro Y Descendieron Ambos Al Agua Felipe Y El Eunuco Y Le Bautizó Cuando Subieron Del Agua El Espíritu Del Señor Arrebató A Felipe Y El Eunuco No Le Vio Más Y Siguió Gozoso En Su Camino El Espíritu Bendice Al Hombre Pero El Hombre No Sabe De Donde Viene Por Medio De Aquel Los Enfermos Son Sanados Los Afligidos Son Consolados Y Los Pecadores Son Reformados Estos Son Los Efectos De Un Único Dios Universal El Bien Bien Invisible Que Mora En La Ciencia Eterna Por Medio De La Ciencia Divina El Espíritu Dios Une La Comprensión A La Armonía Eterna El Pensamiento Calmo Y Exaltado O La Comprensión Espiritual Está En Paz Así Continúa El Amanecer De Las Ideas Formando Cada Etapa Sucesiva De Progreso El Espíritu Dios Reúne Los Pensamientos Informes En Sus Conductos Adecuados Y Desarrolla Estos Pensamientos Tal Como Abre Los Pétalos De Un Propósito Sagrado Con El Fin De Que El Propósito Puede Aparecer La Causalidad Espiritual Es La Única Cuestión A Ser Considerada Pues Más Que Ninguna Otra La Causalidad Espiritual Se Relaciona Con El Progreso Humano La Época Parece Preparada Para Abortar Este Tema Para Reflexionar Un Tanto Sobre La Supremacía Del Espíritu Y Al Menos Tocar El Borde Del Manto De La Verdad Debiéramos Esforzarnos Por Alcanzar La Altura Del Oreb Donde Dios Es Revelado Y La Piedra Angular De Toda Construcción Espiritual Es La Pureza El El Bautismo Por El Espíritu Que Lava El Cuerpo De Todas Las Impurezas De La Carne Significa Que Los Del Limpio Corazón Veen A Dios Y Están Acercándose A La Vida Espiritual Y Su Demostración Cuando Comprendamos Que La Vida Es El Espíritu Nunca En La Materia Ni De La Materia Esta Comprensión Se Expandirá Hasta Su Compleción Propia Encontrándolo Todo En Dios El Bien Y Sin Necesitar Ninguna Otra Conciencia Juan El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Primera Los Corintios No Sabéis Que Sois Templo De Dios Y Que El Espíritu De Dios Mora En Vos Otros Segunda De Timoteo Porque No Nos Ha Dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Guarda El Bien El Buen Depósito Por El Espíritu Santo Que Mora En Nosotros La Teología Y La Física Enseñan Que Tanto El Espíritu Como La Materia Son Reales Y Buenos Mientras Que El Hecho Es Que El Espíritu Es Bueno Y Real Y La Materia Es Lo Opuesto Del Espíritu Cada Paso Hacia La Bondad Es Un Alejamiento De La Materialidad Y Es Una Tendencia Hacia Dios El Espíritu La Negación De Las Pretensiones De La Materia Es Un Gran Paso Hacia Las Alegrías Del Espíritu Hacia La Libertad Humana Y El Triunfo Final Sobre El Cuerpo Hay Un Único Camino Que Conduce Al Cielo La Argonía Y El Cristo En La Ciencia Divina Nos Muestra Este Camino Es No Conocer Otra Realidad No Tener Otra Conciencia De La Vida Que El Bien Dios Y Su Reflejo Y Elevarse Sobre Los Así Llamados Dolores Y Placeres De Los Sentidos Levántate En La Fortaleza Del Espíritu Para Resistir Todo Lo Que Sea De Semejante Al Bien Dios Ha Hecho Al Hombre Capaz De Esto Y Nada Puede Invalidar La Capacidad Y El Poder Divinamente Concedidos Al Hombre Si desean Hacer Una Donación Le Pedimos Su Colaboración Con Una Distancia Social Hay Recipientes A Los Dos Lados De La Iglesia O Si Prefieren Podrían Hacer Su Donación En Línea Por Medio De La Página Web De Tercera Iglesia Third Church N Y C Punto Com Itán Tercera 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 Otra Tercera Si U Número 346. Con tu palabra Dios se fue la oscuridad y luz llegó. Escucha mi oración. Si tu evangelio Dios no ha llegado aún, sea la luz. Número 346. Hymn 346. Hymn 346. Hymn 346. Hymns 356. Amén. 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 Leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios. Y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa de primera de Juan, tercer capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. 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 Amén.